Muy buenas tardes, qué gusto siempre saludarlos y coincidir en esta emisión. Las condiciones meteorológicas sobre el territorio cubano y mares adyacentes se mantienen con muy poca variación. Días de poca nubosidad, escasas precipitaciones, temperaturas elevadas, sobre todo durante el día. Y es que sigue influyendo una masa de aire algo seca que limita esos procesos de precipitación y mantiene bien estables las condiciones meteorológicas. Así van a continuar durante la jornada de este sábado. Ahora mismo es poca la nubosidad a lo largo de casi todo el archipiélago. Mucho sol en gran parte del país por la tarde estará parcialmente nublado. Pudiera nublarse de forma puntual en alguna localidad, pero como pueden apreciar continuarán siendo escasas las precipitaciones. Asimismo por la noche, cielo despejado a lo largo de todo el territorio y las temperaturas continúan elevadas con máximas esta tarde entre 29 y 32 grados Celsius hasta 33 grados en Granma. Y por la noche estarán en el entorno de los 22, 21, 24 grados Celsius y hasta 25 en zonas costeras principalmente de la isla de la Juventud. Los vientos variables débiles excepto en zonas de la costa norte, sobre todo central y oriental, donde van a estar soplando entre el este y el sudeste solo hasta 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en el norte oriental, poco oleaje en el resto de las costas, excepto aquí en Occidente, donde la mar estará tranquila durante todo el día. Así que ya usted sabe, jornada de sábado con temperaturas elevadas en todo el país y escasas precipitaciones. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía, cuídese mucho y tenga buen día.